Hola estudiantes, adivinen dónde estoy. Primero para los que no me conocen, me llamo Rocío, soy colombiana y soy profesora de español. Y en este edificio que ustedes están viendo están las oficinas de ByteDance Brasil, que es la dueña de TikTok. Y fui invitada aquí en San Pablo como creadora de contenido de educación para ir a una conferencia. Y pues no saben lo feliz que me deja como cartagenera en conquistar estos espacios. Entonces no podía dejar atrás mi mochila y quise hacer un video para mostrarles la pinta que tenía ese día, me sentía regia. Cuando llegué nos recibieron con unos vasitos y habían unas cositas para comer. El orador era el creador de contenido brasileño, P.K. Él habló sobre su trayectoria y también nos dio algunos consejos para mejorar. Después de allí habían algunos buses que nos iban a transportar porque había un happy hour. Y todo esto hacía parte de la invitación, comidas y bebidas, las que quisiéramos. El lugar al que fuimos se llama Betsy y era como temático, como si fuera la casa de ella. Y era súper bonito por dentro, era algo como diferente. Cada espacio del restaurante era como si fuera una parte de la casa. Por ejemplo, el patio, la sala, el comedor, la terraza, en fin. Nosotros nos quedamos en el patio donde había un árbol. Y ese es el menú que nos prepararon especialmente para ese día. Era una selección de algunas de las cosas de la casa. Por ejemplo, esas croquetas. O ese filete tártaro que yo nunca había probado. Las croquetas eran de costillita y estaban buenísimas. Y el filete tártaro me atreví a probarlo. Básicamente era carne cruda sobre un crocante de queso parmesano. Pero estaba bueno. Aproveché un momento que P.K. estaba sentado al lado mío y nos tomamos unas fotos. Y ahora con la barriga llena me fui para las bebiditas. Pausa para apreciar a esa burrada tamarica, eso estaba muy rico. También comí ese waffle que era como de pan de bono. Y mi primera bebida fue un moscow mule. Luego había otro que era como la versión de la casa. Delicioso, me encanta esa espumita de jengibre. Y mi último cóctel fue este que también era una bebida de la casa. Y miren qué lindo el vaso. Por fin pude tomarme una foto con mis queridos gerentes de TikTok que siempre nos apoyan. Y luego ya sí para la casa. La pasé súper.